Muy buenas cazadores, vamos a probar esto de Unitale, que lo he encontrado hace unos días y me pareció curioso Sobre todo el combate que voy a hacer, que digo, esto, esto lo tengo que hacer Para quien no sepa que es Unitale, se trata de un simulador de combates hecho por fans en el que se ponen combates Hay también del juego de Undertale, pero hay combates hechos por fans que son al estilo Undertale Que de eso trata este juego, simplemente es hacer peleas con mecánicas implementadas por el que haga el minijuego Y en este caso pelearemos contra el rey de la netherita, bueno, el caballero de la netherite, mejor dicho Que con ese nombre ya os suponéis quien es, lo encontré el otro día y dijo, quiero pelear contra él en el juego Porque seguro que estará gracioso el combate Probaré todos los finales que tenga, deduzco tendrá solo dos, el bueno y el malo Así que empezaremos con lo fácil, el final bueno, a ver que también se me dará el combate Así que, vamos allá Eso es por la World War que hay en EliteCraft 2 Están muy pesados he con eso Pero no me extraña, que quieran salir de ahí Oye, oye, oye Esto es ilegal, eh Oh, filo, filo 5 de netherite Mira, la outro Me cago en... Oye Mira, me ataca con los bitcoins de netherite Dios, que fuerte la música A ver Parfado Molestar Malditos franceses Ja Eh, netherite, que será Eo, que hay netherite detrás tuya De momento no están mal los ataques Eh, ah Eh, no entiendo lo de los as ¿Qué es? Uah Oye, 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 que me he pegado Parece que tiene mucho calor Casi me he pegado otra vez Creo que es la Joé Me acabará pegando con eso ¿Otra vez? No me hace ya caso La canción me encanta, por cierto Momento que está gustando el combate Oye Aunque creo que lo deberían haber hecho más difícil Recordar A ver que se da Uff Otra vez Joder, con lo de calor Sé que allí hace calor Pero no hace falta que me lo diga Walter Ah, lo del perro Vale Pero Esperate, a ver que dice Vale No Esto no es Después del final De la guerra ¿Verdad? No No Porque lo mata Él encima Cuando le piden Lo del beacon De netherite Una parcela del imperio Dice No Mata al perro encima Que yo habría hecho lo mismo ¿Sabes? Hay que dice No, no debería matarlo No Era lo mejor que hizo ¿Cómo vas a darle lo que pedían? Quiero matar al perro Uy, se me ha ido de la cabeza Vale, que lo mate Pero que primero acepte las consecuencias Y el contrato Las consecuencias Las consecuencias de Tranquilo, amigo ¡Ay, no quiero estar matando! ¡No, no, no! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Empezaron la guerra Y quieren compensación Por el hate Que se llevaron por ser Ok ¿Dónde está la persona Que me quemó la casa? Ya está El combate es corto ¿Eh? Eh, perdonad ¿No? ¿El oro sirve para algo? Vale Ahora vamos a matarlo Vamos a asaltar esto Lo que no me termina de gustar Es como es el casco Me gusta más Como se ve En un vídeo Que encontré De uno Que animó Lo del Caballero de la Netherite Joder Oh, Dios En verdad Un golpe de filo 5 Es jodido ¿Eh? Engaña a ese ataque Vale Vale ¿Eh? ¡Eh! ¡Nuevo ataque! No me corromperás Con tu Netherite ¿Tres? Eh... ¿Cómo que tres? No puede ser No puede ser Debe ser El truco que se acerque ¡Oh! ¡Me ha pegado! A ver Ah, vale Navaja Pongamos que estoy pillando Una espada De filo 4 De diamante Porque filo 5 Nunca ha tenido Toma la navaja Sientes unas ganas Extrañas De ir a la bombonera Que es una bombonera A ver ¿Cuándo le hago ahora? Espero que la canción No tenga copy Voy a curarme Por si acaso Deduzco todo será Pociones Vale, sí De repente Me pongo a decir ¡Ey, che! Y cosas así ¡Ay, che! ¡No, che, no! Que che también es de aquí Esa es precisión Mamahuevo Eso Mamahuevo Hueón Y cosas así ¡Oye! No sé si es un bug Eso de arriba Porque ahí creo que Me debería pegar ¡Ah! Que ahora me ataca Con espadas de ¡Uy! Uf Suerte que no me he levantado Mucho ¡Ah! Eso es Netherite Pensaba que era otra cosa Dios Si tiene resistencia Su espada Bueno, por algo El caballero de Netherite Es que yo me lo imagino Ahí pegándole espadazos Y como si las espadas No le hicieran nada Apenas Y ahí en plan Hecho mierda Antes de ganarlo Y lo ganas ahí En plan de suerte Vale No No, no era para arriba Muérete ya Muérete ya Toma Casi 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 Que lo ganamos Ahora Toma Lo hemos ganado Sí Hemos destruido Al caballero de la Netherite Ah, no dice nada En serio No hay ninguna frase Ni nada Joder Pues bueno Esto ha sido Unitale Si queréis que lo mate Con el palo Me lo decís En los comentarios Pero esto será todo De la pelea Contra Farfardox El caballero de la Netherite Que raro se me hace Poner a un youtuber En un vídeo Bueno Creo que es Sin contar A los que Salen en mis vídeos Que son con los que colaboro Bueno Con el que colaboro Porque ahora el de youtube Solo colaboro con uno Pero aparte de eso Creo que sería el segundo Youtuber que nombro Sí El primero sería La Umaru-chan Que como no sube Los vídeos De las entrevistas Porque los pone en la revista Lo entiendo Es para ser exclusivo De la revista Pero aprovecho Y los subo yo Por si a alguien le interesa Ver las entrevistas Y no se puede Comprar la revista Que le recomendaría Comprarse la revista Para apoyar Planeta Manga Pero bueno Dejando eso Que a mi nadie me paga Por publicitar nada Este era el segundo Youtuber que pongo en un vídeo La pelea no está mal Diría que bastante fácil Bueno Bastante fácil Lo de los cuchillos Lo he descubierto Porque me he tirado Para arriba de suerte Porque no sabía Ni cómo escribar eso He dicho Corre para arriba Y quédate quieto A ver qué pasa Y con esto Ya estaría todo Espero les haya gustado el vídeo De ser así Denle like Si son nuevos en el canal Suscríbanse Y activen la campanita Para recibir nuevas notificaciones Subo vídeos Casi todos los días Por el momento Yo me despido aquí Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!